¡Aplausos para las niñas! ¡Aplausos para las niñas! Esta noche es noche buena, noche tierna de tu alegría, gloria a Dios en las alturas y una tierra a los hombres paz, gloria a Dios en las alturas y una tierra a los hombres paz. ¡Aplausos para las niñas! 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 ¡Aplausos para las niñas!